Hicimos los trámites de migraciones en la prefectura Navarra Carcendín, acá en el lago Puelo. Vamos a cruzar por el río Puelo a un lodge que se llama Alto Puelo Lodge. Lo bueno que tiene esta ubicación es que en un rato estás pescando. Sí, bajamos ahora el bote y ya estamos en el agua. Vamos a buscar las truchas. ¡Mira! ¡Mira!